Gracias Gracias Hace muchos Hace unos cuantos años yo Yo era adolescente Empezando A tocar guitarra Y a querer Hacer canciones De los Beatles que me eran muy difícil Me era más fácil hacer canciones De los Rolling Stones Y Y hay una canción que sonaba Cuando yo escuché esa canción Me dije yo quiero A él me gusta mucho esa canción Y me gustaría hacer Canciones así Y después de muchos años Hice mi versión de esa canción Esta es una nueva Una nueva versión De esta versión que hice yo Es así ¿Vale? ¿Vale? ¿No te lo toqué más? ¿No te lo toqué más? No la rompe más No la rompe más No la rompe más No, 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 no No toquemos esa canción No ven que me hace recordar Momentos que yo viví Cuando la tuve junto a la vida No, no la rompe más No ven que me hace recordar Que en el canto todavía Recuerdo todo lo que ella decía No te amo No era verdad No te amo No la rompe más No la rompe más No, 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 no Recuerdo la primera vez Que salimos yo la besé Tenía apenas diecisiete años Y ya sabía como hacer enteras morir Decía que me amaba Y en toda la vida Me decía tu cariño también Y cuando tú quieras Yo me lo confundo Y yo te amo No hay algo que ya No hay algo que ya No hay algo que ya No hay algo que está No hay algo que no ¡Gracias! ¡Gracias!